Hola amigos, les habla Leo y hoy en día quiero hablar acerca de cuándo es bueno usar tus redes sociales para uso de negocio, ¿verdad? Sobre todo si tienes problemas, si no estás teniendo buenos resultados usando tus redes sociales en referencia con lo que es negocio, ¿verdad? Que quizás no tienes mucha información de cuándo es un uso de las redes sociales en forma de negocio comparado a un uso de personal. Bueno, si eso es algo que quizás te interesa, quédate viendo este video. Mi nombre es Leo, tengo una compañía de mercadeo digital en el condado de Solano en la que ayudamos a pequeños negociantes, ¿verdad? A establecer una presencia local, a alcanzar más clientes locales, obviamente usando estrategias de mercadeo digital. Bueno, para seguir con la conversación, tú quizás usas las redes sociales, muchas personas usan las redes sociales. Facebook, solo Facebook tiene millones y millones de usuarios, así que la mayoría de las personas de alguna u otra forma más o menos saben cómo usar las redes sociales de forma personal. Sin embargo, en lo que se refiere a negocios, ¿verdad? Eso quizás es una estrategia un poco que tenemos que pensar un poco diferente como dueños de negocios para que nos funcione de la forma que quizás nos ayude a conseguir más clientes. Ahora, ¿cuáles son las diferencias claves de un uso de las redes sociales de forma personal o de forma de negocio? Como dije antes, ¿verdad? Probablemente tú sabes cómo usar las redes sociales porque las usas de forma personal, pones cosas que te gusten o pones cosas cuando sientes que te gusten, cuando te sientes, ¿verdad? Con ganas de poner cosas. Sin embargo, como dueño de negocios, tenemos que tener una actitud un poco diferente. Y voy a compartir seis cosas en las que quizás nos podrían ayudar a cómo pensar una mejor estrategia de cómo aprovechar las redes sociales de forma de, ¿verdad? Para nuestro negocio. Primero, vamos a hablar acerca de escoger las redes sociales, ¿verdad? Que sea más complejada para tu clientela. O escoger las redes sociales donde tus clientes les gusten estar más. Obviamente, si tú tienes un restaurante, Facebook, Instagram son visuales, ¿verdad? Si te vas a esas plataformas, siempre hay ahí recomendaciones acerca de comida. Bueno, Facebook obviamente porque todo el mundo la usa. Pero ese es un ejemplo pequeño. Pero siempre ponte a pensar en qué redes sociales le gusta a mis clientes. No obviamente las redes sociales que te gustan a ti, pero las redes sociales que te gustan a tus clientes. Muchos clientes te dicen, oh, ¿por qué no estás en Snapchat? ¿Por qué no estás en Snapchat? No tengo información porque no te encuentro. No estás en Snapchat. Obviamente ese es un gran indicador de que quizás, que la mayoría de las personas te comentan eso, de que quizás deberías de aprovechar o tomar un tiempo de educarte cómo utilizar Snapchat. O por lo menos de tomarte el tiempo de platicar con alguien que sepa de Snapchat. O platicar con alguien que, a contratar a alguien que te pueda ayudar con Snapchat. Así que asegúrate de estar en la plataforma que a tus clientes les gusta. No hará que te guste a ti. Ten un plan, ¿verdad? Y metas. Obviamente como dueño de negocio no vas a poner cosas cuando te sientas poner cosas. Definitivamente quédate. Asegúrate de estar, de interactuar con tu audiencia. Asegúrate de, de, de stay engaged, ¿verdad? De estar, de interactuar con ellos. Porque no sé cuántas veces he visto que dueños de negocio, la mayoría tienen dueños de negocios, ¿verdad? Son servicios o tienen una locación física. No, no hay nadie que le responda a los clientes que dejan comentarios, que hacen sugerencias o que dejan preguntas. Y eso, obviamente, a un cliente se, hasta cierto punto se cansa. Porque van a sentir cuál es el punto de estar dejando comentarios, de agradecer, si nadie me responde. Simplemente ponte a pensar. Si tú vas a un restaurante y tienes una experiencia de lujo, ¿verdad? Estás con tu esposa y los dos la pasaron bien. Y la comida ni se diga. La comida fue fenomenal. Y al final de la comida, tú decides, ¿verdad? Acercarte al chef o algún miembro del staff y agradecerles. Decirle todo, ¿verdad? Hey, esta comida estuvo maravillosa. Tu servicio fue maravilloso. Nada más te quería hablar de eso. Y el dueño, el chef o el staff simplemente se da la vuelta y se va y no dice nada. ¿Cómo te haría sentir eso? Bueno, mismo sentimiento. Bueno, no obviamente a ese extremo. Pero es un sentimiento similar que le dejas a alguien. Especialmente si es una persona que admira o que tiene pasión acerca de tu negocio. No pon cosas nada más para hacer ventas, ¿verdad? Pon cosas que den valor a tu audiencia. Pon cosas que eduquen a tu audiencia. No solo pon cosas para vender. Analiza, ¿verdad? Las cosas que ponen. Sí, ¿cuáles cosas están trabajando? ¿Cuáles estrategias han funcionado? Y, obviamente, cosas que veas, estrategias que vean que funciones. Simplemente sigas replicándolas. Sigue haciendo más cosas que sean similares a las que han funcionado. Pero es importante analizarla. Obviamente, como dueño de negocio, tú estás ocupado. No es estar ahí sentado analizando todo lo que pones. Pero sí tómate el tiempo de hacerlo o de tener a alguien en tu staff o alguien, en verdad, que encontrarte. Es decir, que te ayude a analizar todo eso. Ahora, ¿cuál red social es la mejor para mi negocio, Leo? Bueno, eso no podría decirte así una respuesta directa. Simplemente porque tu personalidad puede ser algo que no es. Tu personalidad puede ser algo que está fuera de lo normal, ¿verdad? O puede ser que tú ya estás haciendo algo que no es normal. O sea, tú tienes un poco, tienes que ver acerca de cuál es la mejor red social para ti o para tu negocio. Obviamente, siempre teniendo en mente el cliente, como dijimos antes. Pero, por lo menos, voy a revisar esta lista. Voy a compartir esta lista contigo para que tú la tomes con una mente abierta y ver si quizás en algo de lo que mencioné podría haber algo que te pueda ayudar. Por ejemplo, Facebook. Obviamente, ya como ya comenté, todo el mundo está en Facebook. Así que, obviamente, es una red social que no muchos se deben de perder. Hay 2 billones y más de usuarios. Una cosa que sí tienes que tener en mente es que si tú tienes una página de negocio, el alcance orgánico no es muy efectivo. Así que, si tú no tienes mucho tiempo, ¿verdad? Obviamente, no vas a estar poniendo tus cosas en tu página de negocio orgánicamente, nada más. Si tú no tienes mucho tiempo, si tienes dinero, pon un budget. Pon alguien que sepa de esto. De cómo usar el anuncio en Facebook, de tal forma de que te saque ganancias, ¿verdad? Obviamente, invirtiendo en anuncios. O si tú tienes tiempo y no mucho dinero, pues puedes usar tu página personal, porque esa ya tiene más alcance orgánico. Instagram, por ejemplo, es una plataforma visual. Así que, si tú estás en la industria de comida, de pelo, de belleza, eso es algo que te puede ayudar. Twitter, no lo uso mucho, pero ya ves, el presidente de los Estados Unidos lo usa muy bien para su, como plataforma. Las noticias, los deportes lo usan muy bien. Pinterest no la uso, así que no quiero comentar en eso. Snapchat no la uso, así que no quiero comentar. YouTube es una buena plataforma para educar a la gente, para entretener a la gente. Así que, si tú eres muy bueno en eso, ¿verdad? Puedes sacarle provecho a esa plataforma. Sobre todo porque las personas te ven como una persona de autoridad, porque te siguen. LinkedIn es una buena plataforma para conectarse con profesionales, simplemente porque la mayoría de los profesionales ahí ponen su título. Así que, si tú estás buscando de cómo conectarte con una persona específicamente por el título y la industria a la que pertenecen, esa es una buena estrategia. Ahora, ¿cómo puedes usar tus redes sociales de una forma, de una forma wisely? Esa palabra ahorita se me escapa. Pero que sea de una forma, ¿verdad? Inteligente. Las redes sociales son una gran herramienta para tu negocio. Sin embargo, no puedes estar haciendo todo por todos lados, tener un plan o metas. Haz cosas que, ciertas cosas que pueden trabajar para ti personalmente. Como dueño de negocio, si quieres tener éxito, no, eso no va a funcionar. Tienes que trabajar de una forma inteligente, ¿verdad? Obviamente, tienes que ver los recursos que tienes disponibles y, obviamente, que no quieres estar trabajando duro. Bueno, eso es todo lo que quería compartir por hoy. Espero que te haya, que cierta información de esto te haya servido. Si quieres seguir viendo videos como este, nada más simplemente dale like al video, suscríbete. Si quieres saber más información acerca de cómo incrementar la presencia de tu negocio en las redes sociales o por anuncios online, vete a mi sitio web digitaltrack.co forward slash schedule a call para ir a la página donde podamos platicar y hacer una cita. Ok, hasta luego.